Ahora, venga, es que lo he visto en verde. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Los que no viven en verde con esto... Vamos, vamos. ¿Te da más, venga? Sí, te da más. Te da más, te da más. Se lo voy a ir. Vamos. Qué va. Qué va, qué va. Qué va bien. ¡Vamos! Pon la cara muy en todo, Roberto. Imagina, un primer plano ahí. Ahora es con los dos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Alfair Vicente! ¡Vamos! Sí, con dos bolas alternativas. Sí, con dos bolas. Sí, con dos bolas alternativas. 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 ahora con una vaya tu con el rebote estaba rebotando las dos los besos después ya el tico dentro y fuera con la misma mano y y y y ¡Gracias! 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 Y no se consigue el vacuna. ¡Gracias! Eso sí, eso sí. 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 Eso sí.